Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una tirada de oráculos, pero también de los cristales de los ángeles, que son tan acertados y tanto como en la parte espiritual, como en la parte amorosa de lo que es el mundo espiritual y lo que es el amor a nuestro Señor, a nuestro corazón más sagrado que tenemos en lo que es el mundo espiritual para las personas que creen y que tienen su lado espiritual para escuchar también la palabra, porque al fin y al cabo estas cartas son palabras, bondades que nuestro Señor quiere para nosotros. Vamos a ver en el día de hoy, que es un día muy importante, lo voy a hacer en general para que a la persona que le suene es un mensaje, un mensaje divino para la persona que lo escuche en este día. Hoy es día 1 de noviembre y es el día de los difuntos, es el día de la resurrección, de muchas cosas, ¿no? Y entramos en una energía que nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestros ángeles, el mundo espiritual tienen un mensaje para nuestro buen hacer y buen camino, también hay que decirlo. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, como no, gracias por estar aquí y vamos a escuchar este mensaje que tienen estas cartas para vosotros. En el lugar que estéis, en el momento que os encontréis, da lo mismo el signo que seáis o la fecha de nacimiento. Para él, todos sois iguales. Vamos a escuchar este mensaje para todos. En general, día 1 de noviembre, aquí en el canal de Rosa de Jericó. Quiero mover estas cartas para vuestro buen hacer. La primera carta nos habla y nos dice Confianza en uno mismo a través de la confianza de Dios. Dice, cree en ti, en ti misma, mediante la fe. Cree en ti, en ti mismo, mediante la fe. Que en Dios trabaja a través de ti. Que en Dios trabaja a través de ti. Sobre todo, la confianza de uno mismo a través de la confianza de Dios. Sería el mensaje también, ¿vale? Por eso es importante no poner la confianza en nosotros mismos. Porque, en cierta manera, esa confianza, ese empujo, también está muy ligado a la confianza de Dios, al empuje, a la fuerza que nos da el Espíritu para seguir adelante, ¿verdad? Vamos a seguir con otra carta. Gracias por estar ahí. Me mando un saludo muy grande. Y, bueno, supongo que en cada país esta fiesta se celebra, pues, de diferente manera. Pero, bueno, aquí es como un grito de paso. Es como, digamos, un recordatorio, una alabanza a las personas que ya no están, a las personas que se fueron, pero se fueron en cuerpo, pero nunca en alma. También es un recordatorio bonito, ¿no? En el día de hoy recordar a nuestros futibuntos y recordar a esas personas que, bueno, que se fueron, pero no se fueron. Como digo yo, te fuiste, pero te quedaste, ¿no? Como en muchos casos, ¿no? Ya pueden ser personas, pueden ser mascotitas. Todo ser vivo tiene un lugar en el cielo, todo ser vivo tiene un lugar en el corazón de Jesús, por supuesto. La siguiente carta nos habla de comunicación sana en las relaciones personales. Dice, la comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudarán a comprender y a ser comprendido. Cuando se habla con el corazón, se habla con la palabra, con la fe, pero también se habla con la verdad. Entonces, también, pues eso, te recomienda que las comunicaciones que tengas con personas que a ti te interesen, que sea un diálogo asertivo, que quiere decir positivo, que sea claro, que sea conciso, que sea de corazón a corazón. Que llegues al corazón de esa persona para que se habla y para que se exprese con libertad, sin miedos. Y te ayudaran a comprender también por qué está pasando esto o por qué no te sientes comprendido tú. Sería un mensaje también. Siguiente carta que nos da en este día tan bendito. Relacionarse con los demás, participar. Dice, crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo, entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Te está recomendando que relacionarse es bueno, que participar y contar con los demás también es bueno. Son nuevas relaciones, son nuevas amistades, pero son sanas. Son de la misma, por decirlo así, de la misma energía que tú. Que te sirvieran de apoyo. Y también entrando en el contacto de lo que es un grupo, de otra mentalidad parecida, también te será más fácil amoldarte a muchas cosas que hoy en día no entiendes en la vida. O se te están poniendo duras, ¿no? O sea, muy... ¿Entiendes? Situaciones muy complejas, situaciones muy duras. A lo mejor no entiendes, pero hablándolo con los demás te pueden dar otro punto de vista. Otra visión que tú no ves. Porque a veces, cuando tenemos problemas, nos enfocamos en problemas y vamos ahí, ahí, ahí. Y a veces no escuchamos a nadie. Creemos que los demás no saben o no están pasando. Y quizás escuchar a alguien que no sea de tu misma energía o de la misma energía, pero con otra idea, también es interesante para tu buen hacer. Vamos a ver con otra carta. A ver qué mensaje tienen que deciros. Este es un mensaje para todos, ¿vale? Este es un mensaje que los ángeles de cristal tienen para vosotros, todos los amigos del canal de Rosario Félico, y que en este día tan especial, que es día 1 de noviembre, el día de los difuntos, el día de los santos, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Haciendo un pequeño homenaje, y ellos, en cierta manera, también a nosotros, ¿no? Como seres vivos que estamos en este plano, y nos quieren, nos apoyan, nos iluminan y nos cuidan. Protección espiritual, de lo que estaba hablando. Que nos quieren, que nos apoyan, que nos cuidan y nos iluminan. Dice Dios, y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen, física, emocionalmente y energéticamente. Puedes estar tranquilo, porque su protección viene de muy lejos de este plano de vida. Por eso mismo, es una protección espiritual, porque viene dentro del espíritu, porque viene de la luz, de lo que emana el espíritu de cada persona. Ellos conectan con nuestra luz, y de esa manera conectan con nuestro saber, con nuestro día a día, con nuestros, bueno, buenos días o malos días, o situaciones que no son tan favorables para ti. Por eso conectan con tu luz, por la protección que ellos te dan espiritualmente. Vale, vamos a ver, otra carta. Quiero ponerlas por abajo, así de esta manera, lo puedes ver bien. Otra energía más. Bueno, otra energía más sería, Dice, ser el dueño del propio poder divino. Sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. ¿Qué te está diciendo? Ser el dueño de tu propio poder divino, quiere decir ser el dueño, ser tú el que mandas en tu poder divino. Te dice que cambies esa codependencia o esa dependencia de tener que estar haciendo de todo por los demás, esa necesidad de complacer, de quedar bien con todo el mundo. O sea, deja eso y enfócate más en ser más asertiva o ser más asentivo. Empodérate tú personal, o sea, ponerte tú como la primera persona porque quizás tienes un gen de estar bien con los demás o solucionarlo de los demás, pero no acordarte de ti. Por eso te dice que sustituyas tu codependencia o tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento tuyo, personal. Tuyo, personal. Es un mensaje que va muy directo, ¿no? Para que veáis que Dios ve todo, los ángeles lo ven todo, las energías lo ven todo. Por eso mismo ese mensaje también es para que todo funcione. Yo siempre lo he dicho y en el mundo espiritual se dice para que todo funcione, tú eres el primero que tiene que funcionar. Si tú estás bien, todo estará bien. Si tú estás mal, todo estará mal. Es causa y efecto. Y mira, esta carta te habla de bienestar. Dice, por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Aquí nos habla lo que es la energía verde del arcángel Rafael y de esta manera nos está diciendo que si estamos pasando por un proceso de recuperación, de salud, que no te preocupes que todo al fin y por fin lograrás ver tu recuperación, tu bienestar. ¿Vale? Y como otro mensaje que también quiero que quiero que lo veáis lo voy a poner por aquí y se deja en manos de Dios respira hundo y al aislar, olvídate del problema y deja en manos de Dios para que encuentre las respuestas y la mejor forma de curación. Respira hundo. Al respirar hundo, estás dejando los problemas, las ansiedades, los miedos detrás y le estás dando ese trabajo a Dios, a los ángeles, al espíritu. Así podrás olvidar ese problema y Dios estará y encontrará formas para solucionarlo, para darte una respuesta y de la mejor forma de curación, para que esa respuesta sea asertiva, sea como una curación para ti, para que vayas ganando al mismo tiempo que vas resolviendo también. Eso es lo que nos diría también esta carta. Amigos del canal de Rosa de Jericó, he querido hacer este vídeo muy sentido para mí y para todo el mundo que tiene fe y todo el mundo que cree en la palabra y en el espíritu, pues he querido hacer este vídeo en este día tan enseñado porque al fin y al cabo este día es un día que cada uno se lo puede tomar como quiera. Hay gente que se disfraza, hace Halloween, que también está muy bien, pero en el resto del sitio, o por la religión o por lo que quieras llamarlo, al menos aquí, de donde yo soy, de España, se vive mucho el tema de lo que es la fiesta de los difuntos, honrar a los difuntos y tener la palabra del Señor más presente que nunca. Gracias por todo, mando un besito muy grande, espero que los mensajes y la ayuda de Dios siempre estén con vosotros. Gracias.